Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Y en este capítulo vamos a decapitar un cactus. La decapitación de un cactus, aquí no vamos a enraizar ni hacer una planta nueva. Por lo menos en la primera parte, después yo quiero sacarle estos hígitos. Lo que yo quiero es, ¿qué pasa? A veces los cactus se manchan, se queman, o en el centro se colocan medios negros, así como que estuviera hongo. O en este caso yo quiero sacarle esto. ¿Qué hacemos? Hacemos un corte, decapitamos, sacamos la parte que esté lesionada o la que no queremos, y volvemos a pegar la otra parte hasta, es como un injerto de la misma planta en el fondo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, es un método bastante sencillo, pero sí hay que tener algunas consideraciones. Por ejemplo, es súper importante lo que vayan a usar, no la mascarilla, lo que vayan a usar, en este caso yo usaré un cuchillo porque es un cúter o, no, esté desinfectado porque la herida es muy grande. ¿Ya? Cinta para después pegar el cactus. Y eso sería todo. Bueno, vamos a empezar con la primera parte que es hacer un corte. Este debe ser limpio, no puede ser, no pueden usar un cuchillo, por ejemplo, con dientes, porque no va a quedar un corte liso. Tienen que agarrar el cactus, como sea, si tiene espinas o no, firme. No puede quedar un corte así, porque si no vamos a tener que, o sea, si les queda así, hay que rebajarlo hasta que quede totalmente horizontal. Ya, para que la segunda parte, como vamos a hacer otro corte, que también tiene que quedar parecido o igual, pegue. Y voy a tener que modificar mucho el corte. En este caso, lo más probable es que mi corte, el corte de aquí, no me va a quedar igual que acá. Por ejemplo, si yo aquí tuviera una mancha, corto acá y corto acá, y sería muy parecido el corte, entonces no tendría problema. Pero, si ustedes ven, aquí es mucho más angosto, y aquí también, entonces no voy a hacer el corte acá, y lo voy a hacer más arriba. Vamos a tocar el cactus, de hecho está medio blandengue. Bueno, este cactus no tiene, o sea, tiene espinas, pero no está, no sé si yo no uso el guante, porque me cargamos el guante. Vamos a hacer el corte. Bueno, yo aquí estoy mirando, que está medio blando, este lo compré hace poco, en oferta, obvio. Bueno, podrán ver los cuchillos de mi casa, no son muy... Pero, no saquen el cuchillo, porque no lo van a poder... Bueno, si son habilidosas o habilidosos, sí. Si lo sacan, les va a costar más, de nuevo, colocarlo en la misma posición. Ahí va. Ay, me han ido y chan. Bien. 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 Me lo puedo agarrar bien. Me lo puedo agarrar bien. Salió bien, a pesar de que está medio blandengue, pero salió bien. Y lo que vamos a hacer ahora es dejar este a un lado y hacer el corte con este. Bien, mi propósito es utilizar estos hijitos, así que lo que voy a hacer yo es cortar esta punta. La punta está ladeada, así que la voy a hacer que me quede horizontal a mí. Así que no podemos afirmar más, así que es más fácil hacer el corte. Tampoco digamos que el cuchero es mucho mejor, pero es bastante mejor. Dejamos el corte. Y aquí nos queda nuestro pedazo, que también vamos a ver lo que vamos a hacer. Ahora, vamos a seguir con esto. Lo primero, vamos a usar canela. Ya en repetidas veces les he dicho que la canela es una excelente fungicida y también actúa como enraizante, pero más como fungicida para que no entren hongos, ya que, sobre todo en el cactus, es una herida bastante expuesta. ¿Conocamos ahí? Ay, pensé que era un perro. Ya. Cuánto es suficiente. Entonces, si yo veo, es más chico. Entonces, ¿qué hacemos? Cortamos. El problema es que, como no es igual el tronco que la punta, me va a quedar como una cintura. La que uno ya perdió. Entonces, le vamos a cortar. Le vamos a cortar. Y, a ver, nunca va a quedar exacto, pero después esto va a cicatrizar. Tampoco soy experta en esto. Colocamos el cactus. Ahora, esto se puede hacer con otro tipo de cactus también, dos cactus distintos. Lo que pasa es que yo quiero seguir esto. Y, lo que hacemos es sujetarlo. Perdón. Le perché, lo que vemos es que los cinturos derecho功 Ос läしく Ahoy, laיתי filiación, lajas, lauma, lajas, lajes, el全部 checaro, y lo arriba. No, no, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video. Y así lo dejamos en un lugar a media sombra, que no le llegue sol directo, no lo vamos a regar por ahora, y lo regamos después como cuando el sustrato esté mojado y todo eso. Ahora, como mi objetivo es quitarles estos hijitos para reproducirlos, vamos a hacer lo siguiente. Primero, vamos a revisar bien cuáles están más al exterior y están más fáciles de quitar, como tantear. Por ejemplo, este chiquitito que está acá. Me da la impresión a mí que está más fácil porque está más a la superficie. Ahora nos vamos a ir a uno más difícil. Yo trato de usar lo menos posible el cúter. El cúter se usa, por ejemplo, no para sacar, sino cuando están como pegados. Por ejemplo, tendría que sacar este, este, y este sacar este con cúter. Pues también lo voy a hacer porque están, están como pegados. Esto. Bueno, pues también lo voy a hacer porque están como pegados en el cútero que está en el cútero que está en el cútero. Bueno, para que no vean que cuando muestran estas cosas y hacen, no es tan fácil. Aquí les muestro las cosas que pueden encontrar, las cosas que pueden hacer cuando tienen un provisto. Si pasa algo que hay que hacer, o si no pasa nada. ¿Entiendes? Este obviamente va a tener que secar mucho más tiempo porque lo estoy cortando. Cuando uno lo desprende, la cicatrización es más chiquitita. Oye, estoy dejándolo de vendarle aquí, parece. Y ahí está. ¿Dónde está agarradito? Es difícil agarrarlo porque no quiero pincharme. Y el marco te prefiero hacerlo en el cactus chiquitito que en el palo. Entonces, pues lo saco bien.